Miren que bonitas son las pinches carreteras de México Vamos a ver ¿Y qué tal estos hijos de su perra madre? Mira ¿Qué tal esos pinches focos? Se ven de poca madre, ¿ah? Pero hijos de su pinche madre, no dejan ver ¿Ya? Míralos, hijos de su puta madre No sé quién inventaría esas putas luces, hijas de su puta madre Míralos Te apuesto que no ven tampoco ellos, pero Le rete hacen a la mamada a los hijos de su puta madre Y todavía tienen el pinche descaro de aventarte las altas los hijos de su puta madre No, 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 impaciente los hijos de su puta madre Pero piensan que el carro se ve bonito los hijos de su puta madre Ay, no Como dijo el buque, ¿a dónde vamos a parar, hijos de su puta madre? Qué bonitas carreteras Qué bonitas carreteras Aquí ni sus putas luces del federal, hijo de su puta madre, cobarde, mira Me imagino que aquí se le ande a hacer chiquitos al hijo de su puta madre Y todo esto lo hace para chingar al trailero Y todo esto lo hace para chingar al trailero Y todo lo hace para chingar al trailero a la verga a la verga pero bueno pero seguimos disfrutando de la travesía horas y horas no se acaba este trámite pero fíjate que no está muy feo mucho mucho no mucho mucho no está como ves esta verga nada se viene otro señor con sentisajitas que se ven bonitas me gustaría que Peña Nieto pasara aquí con su carro al hijo de su puta madre cubarde vea una mas vea vea adonde vamos a parar vea una mas vea una mas vea una mas a donde le llegare a huevo le llegare lo bueno es que la huevo está donde ven no pero vea 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 vea